Peso Pluma y Nicki Nicole confirman su relación con un viaje juntos. Los cantantes fueron vistos juntos muy acaramelados y subieron los rumores de un romance. Hay videos y una foto muy comprometedora. Hace algunos meses, los artistas Nicki Nicole y Peso Pluma unieron sus voces en el remix de Por las Noches, una canción que ha sido un gran éxito en las plataformas digitales. Desde entonces, la argentina y el mexicano han demostrado tener una conexión especial. Incluso llevándola a los escenarios. Recientemente, han sorprendido a sus seguidores al viralizarse unas imágenes en las que se les ve disfrutando juntos de un viaje en un parque temático en París. Uno de los parques temáticos más famosos a nivel mundial. En las fotos y videos, podemos ver cómo Nicki y Peso Pluma pasean por las calles y disfrutan bajo el sol. Muchos se preguntan si su relación va más allá de la amistad. Especialmente debido a la actitud cariñosa que muestran en una de las fotos que ha circulado en redes sociales. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto. Pero es evidente que se han convertido en los protagonistas de las conversaciones en Twitter e Instagram en las últimas horas. Los seguidores de Nicki y Peso Pluma han reaccionado de diversas maneras ante el nuevo contenido protagonizado por sus artistas favoritos. Mientras algunos aseguran que son la nueva pareja del momento, otros prefieren esperar una confirmación por parte de ellos. Sin embargo, ya existían rumores sobre un posible romance entre ambos. Recordemos que anteriormente en un concierto, Peso Pluma dijo que estaba enamorado para después cantar la canción que tiene junto con Nicki y Cole, por lo que los asistentes supusieron que se refería a ella. Hace cuatro meses lanzaron la nueva versión de Por las Noches, que ha acumulado más de 70 millones de reproducciones. Estamos seguros de que esta cifra seguirá aumentando, ya que la canción se ha convertido en la favorita de los fanáticos de ambos artistas y de aquellos que la han escuchado. Habrá que esperar para saber si esta canción ha llevado su amistad a otro nivel o si simplemente continúan siendo amigos cercanos. El tiempo dirá qué depara el futuro para Nicki y Nicole y Peso Pluma. Nicole Denise Cuco, conocida artísticamente como Nicki Nicole, es una cantante, rapera y compositora argentina. En 2019, saltó a la fama con el sencillo Guapo Traquetero, logrando obtener millones de reproducciones en YouTube en un corto periodo de tiempo después de ser publicado. La canción se convirtió en un fenómeno viral, logrando ingresar al listado argentina Hot 100 de Billboard. En agosto de ese mismo año, terminó ganando más reconocimiento a nivel nacional e internacional con la publicación de su Music Station junto al productor Bizarra. ¿Crees que Peso Pluma y Nicki Nicole son novios? ¿Crees que hacen bonita pareja? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte exa.